Comenzamos con la conferencia de apertura a cargo de Carlos Campetti. Carlos es periodista, formado en el Marketing y Máster en la Administración de Negocios, actualmente es jubilado y dedicado plenamente a la divulgación doctrina de los espíritus, coordinador nacional del Área de Estudio del Espiritismo de la Federación Espírita Brasileña, vocal de la Comisión de Formación de la Federación Espírita Española, presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y conferenciante espírita internacional. La parte es coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo y Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades. Carlos nos ofrecerá la conferencia con la que inauguramos este Congreso, el XXIV Congreso Espírita Nacional, con el título de Espiritismo del Siglo XXI. Recibamos a Carlos, por favor. Gracias, Miguel. Otra vez, para los que llegaron después, señoras y señores, buenos días. Pueden los buenos espíritus seguir inspirándonos durante todo este Congreso, especialmente el entendimiento de los temas que aquí se van a dar. Antes de empezar propiamente la conferencia, quería compartir con vosotros una información que recibimos hace poquito y pedir también oraciones. Estamos muy felices porque la noticia es que nuestro hermano Divaldo pasó por la cirugía prevista para estos días y de que está muy bien. Se está recuperando bien. Pide disculpas por no poder responder todos los correos que le están enviando y agradece muchísimo por todas las vibraciones que recibió antes y que está recibiendo ahora durante la convalescencia. Fue en San Pablo, la cirugía, y él va bien, gracias a Dios, va muy bien. Sentimos su ausencia con toda seguridad y nos gustaría mucho que estuviera aquí con nosotros en este momento. Los avances de la ciencia son evidentes en el comienzo del siglo XXI. No podemos negar eso. Pero estos avances vienen invitando tanto a los profesionales del área como a las comunidades de enseñanza en las universidades y en otros ámbitos, los gobernantes, los administradores, a reflexiones éticas imprescindibles y necesarias. Y todos los ramos del conocimiento están invitados a estas reflexiones para definir rumbos para esta ciencia que se desarrolla a pasos cada vez más amplios y más rápidos. Con los avances de la ciencia, de la tecnología, nosotros estamos acompañando una serie de revoluciones en el campo social, económico. Especialmente nosotros estamos viendo surgir nuevas formas de trabajo, pero también se pierden muchos puestos. Muchas funciones desaparecen y muchas personas muchas veces se quedan sin saber qué hacer. Y esto nos lleva una vez más a la reflexión. Si necesitamos reflexionar sobre la ética de lo que estamos haciendo, está involucrado también el qué hacer con el ser humano que está vivenciando estos cambios, que está sufriendo las consecuencias de ellos, recibiendo beneficios y en contrapartida también los desafíos que presentan. Vemos que hay un rumbo que se apunta, que aún no es consciente para todos, y que el espiritismo tiene un papel fundamental de auxiliar, aclarar. Es que este tiempo libre generará en los seres problemas serios de salud, incluso mental, si el ser humano no comprende su papel de solidaridad y no de competencia en relación a sus semejantes. El espiritismo entonces es invitado y efectivamente vino, enviado por Jesús, nuestro divino Maestro, con sus principios para despertarnos la conciencia de la realidad espiritual y de cómo aprovechar estos avances que están ocurriendo para que podamos entonces seguir la marcha de nuestra evolución espiritual. Desde la ruptura entre la ciencia y la religión en el siglo XVI, es evidente que la ciencia avanzó mucho y pudo auxiliar en muchos sentidos. Acostumbramos decir, cuando visitamos estos castillos antiguos aquí de los Reyes en Europa, y nos preguntamos, mirando aquello, cómo era que esta gente se aquecía, cómo es que esta gente enfrentaba el invierno, y somos llevados a la conclusión que hoy una persona que no es rica, que vive una vida de su sueldo, vive mejor que los Reyes en aquel entonces, gracias a los avances de la ciencia. Pero la ciencia auxilió en muchas otras cosas, como vamos a ver aquí. Pero también esto ha generado una desproporción entre el conocimiento, la tecnología y los valores humanos. Los valores humanos en algunos momentos se pierden, incluso cíclicamente. La familia es amenazada, como nosotros estamos asistiendo en este momento. Hay también la desproporción entre el materialismo científico y la ética. Hay también la desproporción entre el sagrado y el profano, la productividad y la humanidad, el orden y el caos, el placer y la felicidad. Mientras las religiones disputan la posesión exclusiva de la verdad, la ciencia ha creado sus propios dogmas y se cerró en una negación sistemática, afirmando en su creencia, porque no deja de ser una creencia, que Dios no existe. Vemos entonces el aumento del materialismo, de la ansiedad, de la duda cuanto a la naturaleza humana, la negación de toda esperanza, el aumento del suicidio, que llega a ser una calamidad pública, porque alcanza hoy niños que están con cuatro o cinco años de edad. Es efectivamente algo que nos lleva a reflexionar qué es lo que estamos ofreciendo a los espíritus que están reencarnando para que tengan estas ideas. De varios tipos de enfermedades mentales, como el autismo, que es también una calamidad. Mi hijo es autista, tiene 29 años. Cuando nació, las estatísticas decían que a cada 150 niños uno nacía autista. Lógico que las estatísticas mejoraron, porque antes no se tenía muy claro que era el autismo, también ni siempre se computaba las enfermedades como se computa hoy. Vamos a decir que esto, el acompañamiento ha mejorado, pero no mejoraría a punto de llegar a indicar que hoy a cada 60 niños uno nace autista. El Alzheimer es un problema gravísimo. La gente dice, ah, es porque antes la gente se muría antes, por eso ahora vive más y tiene Alzheimer, pero si vive más es porque hay calidad de vida, es porque la ciencia ya permitió que nosotros tuviéramos mejores condiciones de vida, entonces, ¿por qué el Alzheimer? Y nosotros vemos que efectivamente las personas aún caminan en la vida perteneciendo demasiado al mundo, no siguiendo la orientación de Jesús. Vemos cómo también hay hasta aumento desenfrenado de la síndrome de pánico. Hay personas que tienen miedo de bajar de su departamento o salir de su casa a la calle para comprar pan, porque dicen que no saben lo que va a ocurrir. hay unas situaciones muy difíciles que estamos viendo. En los siglos pasados, por lo tanto, tuvimos la metafísica, el tiempo de la metafísica, muchas creaciones, ilusiones, el tiempo de la teología que llegó a dominar, especialmente en el occidente, nosotros tuvimos los dogmas que se impusieron incluso sobre el pensamiento impidiendo el avancio de la ciencia y después surge la razón iluminista, los tiempos de la razón con la creación de los dogmas científicos. El siglo XX fue el de las ciencias y de las tecnologías. La ciencia y la técnica siguen avanzando en sucesivas revoluciones. Desde la revolución atomista, cuando se pensaba que el átomo era la partícula indivisible de la materia hasta llegar a Copérnico que dio entonces oportunidad que hubiera una ruptura del paradigma cosmológico en el siglo XVII por el trabajo de Galileo Galilei y que llegó a afirmar en su momento que la Biblia debería simplemente enseñar al hombre cómo ir al cielo y no preocuparse de cómo el cielo se movía porque este no era objeto de la Biblia según su entendimiento y ahí vamos a ver el nacimiento de la ruptura entonces de la religión con la ciencia otra gran revolución ocurrió en el siglo XVIII que fue la newtoniana con la concepción mecanicista del universo que imperó hasta hace poco tiempo como si el universo fuera un mecanismo perfecto el siglo XIX fue considerado el siglo de las luces pero por los avanzos que se alcanzaron ahí avanzos basados en la razón principalmente y que abrir un campo para la revelación de una tendencia de la humanidad que es de ser materialista porque se entrega a la realidad que ve y que considera ser la única que está viviendo y entonces muy limitada los círculos de las percepciones del campo físico y de los instrumentos limitados que la ciencia va desarrollando el hombre entonces encuentra soporte de repente no para un materialismo filosófico pero para un materialismo práctico en las acciones de su diario vivir fueron necesarios varios y sucesivos avances que permitieron entonces el surgimiento de la ciencia cuántica en el siglo XX revelando para nosotros que la base de sostenimiento de la ciencia su objeto de estudio que era la materia o que sigue siendo la materia ella no tiene consistencia ya su voz en la grande síntesis no estamos recomendando otros libros del autor estamos hablando de la grande síntesis en la grande síntesis su voz explica que la materia es una ilusión y explica científicamente que la materia se da por la velocidad que es tan grande en el universo que nos da esta ilusión de la condensación de la materia pero cuando miramos esta mesa que aquí está vamos a encontrar entre los átomos que la componen espacios inmensos que pueden ser comparados con los espacios siderales que existen entre los planetas y ahí nosotros vemos que efectivamente las cosas no son muchas veces como nosotros las vemos así que vamos avanzando con la ciencia por un campo tan inusitado y tan desconocido que efectivamente los científicos ya necesitan considerar otros aspectos y llegará un día en que el objeto de la ciencia oficial necesariamente será el mismo de la ciencia espírita porque el espíritu que ya fue demostrado en laboratorio pero no aceptado por la ciencia oficial va a ser reconocido efectivamente vamos ver entonces que paralelo a estos avances de la ciencia también hubo avance en el campo de la genética este es un campo controvertido y aún muy carenciado de regulamentación pues de hecho de hecho para mucha gente no está claramente definido lo que es cierto y equivocado lo que se puede no puede avanzar en el campo de la genética de la manipulación de los vegetales los cientistas alcanzaron las condiciones de manipular en los animales y han creado entonces la duplicación de los seres animales y esto nos indica la posibilidad también de la creación por la manipulación genética de seres y la pregunta es ¿serían humanos o no serían humanos? y entramos ahí en una disputa complicada entre muchos trabajadores del área y otras personas vamos ver que estos avances son importantes hoy conocemos el renome humano como no habíamos conocido hasta entonces los que nos permiten incluso para algunos científicos afirmar que el rene de Dios está en nosotros que esto es una evidencia de que somos hijos de un creador pero esto no es punto pacífico entre todos los científicos en el siglo 21 ¿cómo será? sabemos que la naturaleza no da saltos aunque estamos doblando la cultura ahora alrededor de 10 años más o menos hay límites nosotros tenemos contingencias y observamos que por más que avancemos en el campo intelectual el propio avance intelectual nos lleva a la necesidad de cojitar en relación a los valores humanos aquello que nosotros podríamos llamar de una moral que es la regla del bien vivir por la comunidad entonces vamos a ver que el siglo 21 será el de los rescates de los valores morales será el siglo del desarrollo del sentido de colectividad de hacer de hacer al otro conforme nos gustaría en este siglo estos conceptos avanzarán con toda seguridad puede ser que no lleguemos a la totalidad de la humanidad pero la mayor parte de los hombres comprenderán estos conceptos ya veremos porque los espíritus nos anuncian este sentido para llegar ahí hay mucho trabajo la superación del egoísmo por la solidaridad y nosotros infelizmente vemos la dificultad de entendernos en muchos sentidos incluso de las relaciones simples entre nosotros porque consideramos nuestros puntos de vista más importantes de los puntos de vista de otros y tenemos graves dificultades de relación dentro de la familia en el ambiente de trabajo en la sociedad aún estamos divididos porque mi religión es la mejor que la religión de los demás aún tenemos guerras porque la capital tiene que ser no de un pueblo sino de otro si están acompañando ya saben de qué estoy hablando porque si no van a guerrear a pelear por cuenta de que la capital tiene que ser aquella en nombre de Dios y desde cuando Dios nos pide para pelear entre nosotros que somos hermanos por un pedazo de tierra por más significativo que Él sea para nuestras concepciones ilusorias como si Dios nuestro Padre no estuviera en todos los sitios aún no hemos entendido la propuesta que Jesús ha hecho para la mujer samaritana desde la pregunta que ella hizo ¿dónde sería el local ideal para adorar a Dios? ¿sería el cerro en el monte? ¿o sería el templo en Jerusalén? y Jesús dice mujer llegará un día en que el hombre no adorará a Dios ni en el campo ni en el templo porque adorará a Dios en espíritu y verdad porque Dios es espíritu ¿qué estamos haciendo nosotros con todo el conocimiento que tenemos e incluso del espiritismo que nos invita a seguir a Jesús que nos dijo que si alguien nos obligara a caminar con él mil pasos que fuéramos espontáneamente otros dos mil porque los mil obligados vamos con una trompa de este tamaño como si fueran los animales y no hombres pero los otros dos mil voluntariamente desarrollamos la amistad escuchamos al otro esperamos con paciencia porque el otro no nos sabe escuchar pero lo aprenderá aprenderá de nosotros cuando nosotros supiéramos escucharle y así desarrollamos efectivamente aquello que se llama amistad y cuando el corazón llega antes ay hermanos míos ya no hay patria ya no hay mi ciudad ya no hay mi feudo ya no hay más mi religión mi país mi planeta ya no hay más nada de eso cuando el corazón llega de hecho que nosotros entendemos que Dios es nuestro padre y que ha creado el universo que el universo de que estamos hablando en estos tiempos ha creado el multiverso que la ciencia ya corrida de que no hay más solo este universo que conocemos hay muchos otros similares a él nunca ni jamás iguales que estamos disputando nosotros estamos disputando en un granito de arena que vuela por el espacio un que granito de arena que existe dentro del granito de arena porque ahí queremos mandar como nosotros pensamos y los demás tienen que hacer aquello que nosotros queremos será eso que Jesús nos vino a enseñar así que la invitación es efectivamente de superar el egoísmo en favor de la solidaridad que importa mi persona con toda sinceridad y perdón que utilice el nombre pero él es el mío y yo puedo utilizar que importa Carlos Campetti un bledo si yo no consigo ver lo que soy entonces doy una importancia inmensa lo que estoy porque no sé lo que soy pero la doctrina espírita nos vino a dar de manera clara y objetiva aquello que se aprendía como iniciado en los templos el espiritismo nos deja clarísimo que es lo que somos y ahí entonces el camino se va a ampliar vamos a necesitar superar la competición o la competencia por la cooperación la indiferencia por el interés por los demás y finalmente va a surgir la comprensión de que nada hay por azar nada nos ocurre porque Dios quiso o porque alguien creó aquella situación para nosotros todo se relaciona en este multiverso la vida está basada en leyes igualitarias entre ellas la ley de causa y efecto reguladora de todas las relaciones de una manera impecable de esta forma nos decimos ah si los políticos supieran que todo lo que hacen tendrán que resolver más tarde que no adelanta retirar el dinero que es del pueblo para ponerlo no se sabe dónde porque después tendrán que devolver pero al mismo tiempo nosotros nos referenciamos a nosotros ah si yo supiera que cuando estoy trabajando en la empresa yo agarro el clip para poner una hojita de papel o saco una copia que el jefe no está viendo para mi interés personal yo estoy actuando igualito que el político que a veces desvía millones de euros porque lo que importa no es la dimensión sino el hecho y así vemos que la corrupción que está ahí es aquella que está aquí y que yo necesito resolver aquí porque aquella que está ahí es un problema de aquel que la está provocando que no supo no está sabiendo aprovechar la oportunidad y orar por ellos porque uno de los más grandes desafíos que el ser humano puede asumir es el de administrar los bienes divinos especialmente cuando no sabe que son divinos y piensa que pueden ser suyos es muy difícil vencer en este campo por lo tanto oremos por nuestros hermanos en este siglo vamos a tener que desarrollar la conciencia cuanto a la necesidad e importancia de algunos pasos estos pasos que estamos referenciando que tienen que hacerse convicción del pueblo aún ayer escuché de un compañero espiritista que él vio la sobrina conversando con una muchacha y la muchacha era de relación profesional pero la muchacha le dijo ah yo he visto tu perfil hoy no se puede no poner nada a las escondidas ¿verdad? todos ven todo ah yo he visto tu perfil yo he visto que tú eres espiritista y la muchacha se encogió en la hora misma y el tío estaba mirando y la otra dijo ¿tú me podrías decir qué es esto de espiritismo? y ella dio una respuesta a la mitad y cambió el asunto y el tío entonces dejó pasar y tal y después la llamó cuando ya no estaba más la muchacha y le dijo ¿tú percibiste que has perdido una gran oportunidad porque tuviste vergüenza que en este momento mismo renegaste al Cristo como Pedro lo hizo? yo no tío no tiene nada que ver sí tiene todo que ver porque si la muchacha te preguntó era porque tenía necesidades y como tú no quisiste explicarle lo que era ella salió sin saber nada y sigue con sus necesidades porque se preguntó era porque quería saber pero tú tuviste vergüenza de ser espiritista y ella entonces ay tío me perdona pero fue verdad entonces ¿qué vas a hacer ahora? ella ¿yo tengo que hacer algo tío? sí pero tú tienes que saber ¿qué tienes que hacer? ay no me digas que voy a tener que volver a hablar con ella del asunto ahí estamos nosotros muchas veces ¿no? porque no sabemos diferenciar la importancia de aquel momento de aclaración donde la persona puede entonces encontrar un rumbo aún ayer Maite citaba de una persona que vino en uno de estos congresos aquí y participó de un curso que la comisión de formación estaba dando no había nunca visto el espiritismo hoy es trabajadora del centro de estudios espíritas sin fronteras y esto empezó casi casi de inmediato ella vino compreendeu la propuesta y se ofreció para trabajar y ya empezó a trabajar entonces si negamos las oportunidades a las personas ¿cómo ellas van a conocer aquello que nosotros conocemos? hacer convicción del pueblo eso nosotros somos células catalizadoras ¿sabéis que es una célula catalizadora? vamos a un ejemplo más simple Jesús no habló de que la levadura ella va a levedar toda la masa que basta un poquito nosotros somos levadura la humanidad será un pan maravilloso si nosotros cumplimos nuestro papel pero si renegamos la cosa se pone complicada ¿no? es importante la unión entre todas las ramas del conocimiento y el espiritismo toca en todas ellas los especialistas si somos espiritistas o no no importa van a tener que entender que su especialidad no tiene todas las respuestas y gracias a Dios esto ya empieza a ocurrir su trabajo necesita de solidaridad de sus compañeros y también de otras especialidades yo me pongo muy feliz ¿no? en estos tiempos de psicología de tecnología global las personas haber entendido que nadie puede trabajar aisladamente y este trabajo de cooperación permite más velocidad en las descubiertas más precisión en las investigaciones y avanzos que benefician a más gente nos acordamos aquí de un autor a título de ilustración que se llama Asimov Isaac Asimov era ruso en los tiempos de la revolución rusa su familia fue para Estados Unidos él estudió ciencias y fue premio nobel de química en 1956 o 58 y él percibió que tenía una gran capacidad de contar historias le gustaba contar historias y escribir y con el conocimiento que tenía empezó a desarrollar historias de ciencia ficción escribió más entre libros científicos y libros de ciencia ficción más de 400 obras en su vida ya está desencarnado yo quiero hablar un poquito de la inteligencia de este hombre cuando él concibió una idea ¿no? de ciencia ficción de que los seres humanos consiguieron en cierto momento avanzar por el universo conocido para colonizar otros otros planetas él no habla en su obra de alienígenas de habitantes de otros planetas no toca en esto pero dice que con el tiempo fueron creando civilizaciones los seres terráqueos en otros mundos y perdieron unos el contacto con otros y que un mundo de estos consiguió descubrir por las características del propio planeta y también por los avances que habían llegado los seres humanos pasaron a vivir cerca de 400 años en media al revés de la media que era en la tierra pero que esto trajo una consecuencia terrible y personajes personas de este planeta estaban viniendo a la tierra otra vez para poder ver si resolvía su problema es que hubo una paralización en todos los campos de conocimiento porque como el individuo tenía ahora 400 años no compartía con los demás sus ideas porque tenía tiempo para desarrollarlas y como dejó de compartir los avances en el campo del conocimiento empezaron a restringirse y el planeta estaba en una situación muy compleja miren la idea dejemos de al lado la ciencia ficción pero miren la idea si no compartimos con los demás nosotros somos seres gregarios somos creados para vivir unos con otros y compartir lo que nosotros adquirimos si no compartimos aquello se pierde se pudre disminuye pero cuando compartimos ahí es la matemática o la contabilidad divina que es tan rara diferente de la nuestra porque en la nuestra contabilidad para sacar algo hay que poner antes ¿no? si no hay nada no hay que sacar ¿verdad? en la contabilidad divina también pero lo que se pone en la contabilidad divina no es dinero es el propio esfuerzo pero vean una cosa interesante en la contabilidad humana pones alguna cosa ahí cuando sacas disminuye si no pones más nada va disminuyendo hasta que se termina se acaba pero en la contabilidad divina cuando nosotros generamos algo aquello se acumula ahí para hacer algo de positivo hay que utilizar aquello en nuestro hogar por ejemplo quien ha leído el libro se va a recordar de esto una señora que va ahí pedir que quiere auxiliar a sus familiares el gobernador le pregunta el ministro ahí que está atendiendo le pregunta ¿pero qué tienes tú para donar? ¿qué trabajos hiciste aquí en la colonia en estos años que estás viviendo aquí? es que no he encontrado nunca nada que me agrade para hacer es que no me ofrecen algo que sea bueno para que yo haga entonces mi hermana como no tienes nada para ofrecer no se puede auxiliar a tus familiares que están encarnados ¿habéis comprendido? para auxiliar hay que tener créditos generados por el propio esfuerzo porque para hacer gratuitamente Dios ya lo hace no necesita de nosotros porque ya tenemos la bendición gratuita de la vida de la oportunidad de evolucionar de hacer el bien y a veces elegimos al revés así que cuando generamos cosas positivas va para el crédito ahí cuando queremos hacer algo positivo vamos a sacar de este crédito intervenir en favor del otro pero ¿qué ocurre entonces? ¿cómo hemos donado? el crédito aumenta porque hicimos algo de bueno para otra persona entonces aumenta nuestro crédito esta es la contabilidad divina la humanidad necesita entender eso ¿por quién va a entender la humanidad eso? si no es por nosotros en nuestro diario vivir ¿hay riesgo dentro de todo eso? de los avances de la ciencia si hay cientistas discuten las cuestiones éticas y sus investigaciones porque sus investigaciones pueden cambiar la naturaleza de los seres humanos los límites son necesarios lógico que sí pero ¿quién va a definir estos límites? preguntan los propios científicos los filósofos los líderes religiosos los gobernantes en los años 70 las discusiones avanzaron entre los biólogos en relación a esta cuestión también otros científicos del área de la inteligencia artificial debaten este tema personas destacan la fuerza de la inteligencia humana y dicen que nosotros nos desarrollamos en los aspectos intelecto operacional meditativo intuitivo emocional y afirman que somos los únicos seres pensantes en el universo como el substrato último de la evolución que se puede generar lógico que esto es una visión parcial y que no es correspondiente a la verdad porque no somos los únicos en el universo pero muchos piensan así y algunos en contrapartida que creen que hay otros seres en el universo temen en el mundo hay aquí una evidencia de que las personas por más inteligentes que sean siguen rebeldes y siguen adolescentes espirituales no admiten que esta regulación de todo esto ya existe no consideran la ley divina que todo regula para beneficio de todos pero muchos podrán preguntar pero que es beneficio y ya entramos en un campo de terriversaciones sin fin en el campo intelectual como la gente en los tiempos de Kardec que él una vez constatada la existencia de los espíritus pasó entonces a desarrollar el contato con ellos y aprender de ellos como era el mundo espiritual y algunos decían que avanzaba muy rápido porque era un creyente no estaba probado que el espíritu existía como él estaba aprendiendo de ellos y si Allan Kardec no avanzara no tendríamos hoy la doctrina espírita aquellos que no aceptan que los espíritus existen siguen discutiendo si ellos existen y seguirán discutiendo en otro mundo después si no son buenos porque si están discutiendo si son buenos siguen por aquí pero si están haciendo el mal van para un mundo inferior a ese entonces después de siglos y milenios de evolución que nos han traído aquí donde estamos nos faltan o faltan para mucha gente las definiciones básicas mientras no sea vencido el egoísmo otra vez pero ahora el egoísmo colectivo que está regulando las relaciones entre personas y pueblos nosotros tendremos que entravar esta lucha para vencer y seguir progresando el progreso va efectivamente llegar para traer un equilibrio entre la cuestión moral la regla de bien vivir como hemos dicho que es sostenedora de las relaciones positivas entre los pueblos y el campo intelectual que es la capacidad del desarrollo cognitivo que produce avanzos en los diversos campos del conocimiento humano delante de todo eso no puede ser ignorado los aspectos éticos que deben regular las investigaciones o linto Antonio Pegoraro escribió un artículo donde él dice así todos esos maravillosos progresos pusieron al ser humano en sus propias manos jamás tuvimos poder sobre nosotros como ahora el hombre de hecho puede decidir cómo quiere ser y vivir es en este punto que interviene el otro componente que se llama mente dice él vamos a ver después de destacar que la mente es la que regula todas las investigaciones todos los campos del conocimiento él resalta entonces esa poderosísima energía la mental funciona funciona como luz de los sabios de los biólogos de los cosmólogos como una guía para los seres humanos él está diciendo esto la mente todo eso de nuestra abismal profundidad genética a nuestra capacidad mental de pensar los confines del universo hizo de nosotros una realidad tan compleja tan misteriosa que ninguno de nuestros saberes y ni el conjunto de todos nuestros saberes puede alcanzar el entendimiento del ser en su totalidad y él dice es en esta totalidad que biólogos cosmólogos deberían tener presente pero esto no siempre ocurre dice él esa existencia compleja desafía también los juristas eticistas bioeticistas teólogos filósofos de todos los tiempos que formularon teorías metafísicas teológicas jurídicas y políticas para entender alguna cosa del ser humano y organizar una convivencia civilizada si las teorías éticas pasadas gregas medieval y moderna trataban solamente de la inteligencia del ser de la cuestión humana de la mente hasta mediados del siglo XX hoy esto ya no es más posible porque con la devastación del medio ambiente del aire del agua de la tierra de los minerales o sea con todo lo que está ocurriendo el universo de la ética que era solo de la humanidad necesita avanzar para entender ahora que todo lo que existe en el cosmos tiene valor tiene calidad dignidad ética en sí mismo y este es un autor que no es espiritista quien escribió esto la conciencia va a ser ampliando especialmente el entendimiento de la justicia nunca se exigió como hoy que los políticos fueran honestos no hemos visto nunca tantos movimientos de solidaridad en el mundo como estamos viendo hoy no hemos visto nunca tanto trabajo voluntario en el mundo como nosotros estamos viendo hoy pero hombres importantes de nuestra historia se han preocupado en formar las bases para esto que nosotros tenemos hoy Hipócrates por ejemplo y padre de la medicina estableció el juramento médico el compromiso del médico de respetar la vida Platón hizo la formulación de la metafísica con base en Sócrates que era su maestro Kant nos definió el principio de la autonomía nos llevando a la condición de pensar en libre abedrío las condiciones de responsabilidad del ser y así sucesivamente desde la antigüedad por lo tanto la humanidad sentió la potencialidad de su capacidad de desarrollarse y buscó formas de superación de sus límites Sócrates y Platón que son utilizados en el comienzo del Evangelio segundo el Espiritismo nos dice que la inteligencia del hombre tiene origen en su alma que vino y volverá para una región divina el judaísmo cristianismo quiso avanzar pero puso una traba en esto diciendo que esta resurrección después de la vida será hecha en la carne ignorando lo que Pablo dijo que se siembra cuerpos materiales y se cosecha cuerpos espirituales nosotros si no podemos decir que fue la iglesia o los otros que han hecho eso somos reencarnacionistas sabemos de nuestra participación nosotros hemos creado una doctrina de hombres para enseñar a otros hombres alejando la humanidad de la enseñanza de Cristo somos responsables por esto esta es una de las razones que aquí estoy hoy hablando para vosotros necesidad de recuperar los engaños inculcados en la mente de las personas en el pasado de esta manera nosotros vamos a ver que mucha gente está preocupada en mantener la vida en el cuerpo físico es por esto que biólogos científicos científicos están afirmando hoy que no nos preocupemos porque esta sumisión y esta esclavitud a la muerte va a ser superada enseguida porque con el avance de las de las investigaciones se va comprendiendo cada vez más las sinapses cerebrales el cómo conservar las células y que algún día producirán un ser biónico en donde nuestras memorias vivirán para siempre como si nosotros fuéramos solamente memorias o que avancen más como si fuera solamente la máquina cerebral el día que el alma sale que es lo que queda no se va a poder prender la máquina en un aparato porque al final de cuentas esto Dios ya lo hizo que es nuestro cuerpo sino un aparato que utilizamos y uno de los más perfectos que la naturaleza ha brindado hasta hoy así que nosotros vamos ver que necesitamos avanzar bastante Jacques Descartes dijo por ejemplo que el cuerpo era una máquina que poseía un alma susceptible de perfeccionarse Jean Jacques Rousseau considera el ser humano como un ser animal perfectible que puede trascenderse por la producción de instrumentos que le fortalece el cuerpo y por la cultura la educación la política que elevan el alma así decía pero Nietzsche en contrapartida va a proponer que el ser no necesita un alma para convertirse en un superhombre viviendo para siempre como superhombre en la filosofía de Nietzsche que era nihilista materialista hay esta concepción y hay biólogos contemporáneos que están afirmando entonces la perpetuidad del ser en algún tipo de instrumento que se va a crear ¿no? vamos a hablar entonces que surge el transhumanismo que liberaría el hombre entonces de la contingencia de la muerte en el cuerpo físico un cerebro mecánico pensante esto nos llevaría un poshumanismo pero la biotecnología humana no está sola en esto ¿no? no es simplemente el producir una máquina hay la filosofía hay la ética hay las teologías hay el derecho hay la sociedad jurídica y política hay todas las ramas del conocimiento a considerar entonces no se puede estar mirando solamente en los aspectos biológicos para los cambios en el ser humano porque nosotros tenemos que considerar otras dimensiones como la razón la conciencia la libertad la espiritualidad que escapan de las experiencias meramente laboratoriales rápidamente he visto estos días ayer o anteayer una entrevista con un robot que respondía inteligentemente a algunas preguntas y que fue considerada un ciudad un ciudadano en Arabia Saudita el robot y le preguntaron ¿tú sabes que tú tienes aquí más derechos de que las mujeres? ¿saben que el robot respondió? considero que todas las criaturas deberían de tener los mismos derechos lógico que está respondiendo conforme a una programación pero por ahora sigue bien programado ¿no? entonces vamos a ver qué va a pasar y le preguntaron ¿no? si él tenía deseos de libertad y él dijo conforme mis programadores entonces vamos viendo ¿no? que vamos avanzando pero no se puede olvidar de preguntar ¿en qué se basa la felicidad del ser humano? que es para él bienestar que es alegría que es imaginación poética artes creatividad meditación que son todas estas cosas que son estas cosas que Dios nuestro Padre nos dio la capacidad de desarrollar la paz de espíritu filosófica y la felicidad religiosa no nacen de los genes esto es un texto que yo encontré también en internet pero nace del sentido que cada uno brinda a su vida la paz y la felicidad interfieren sobre la estructura psicocorporal del hombre pero se origina en la filosofía de vida de las personas vamos a avanzar dice que no está en el DNA la felicidad de las personas y que el verdadero científico no va a ignorar esto porque el verdadero científico estará trabajando junto con el auténtico filósofo que no va a dejar de reconocer la profundidad de la biología humana pero también no dejará de reconocer la profundidad del ser en su esencia total esto es lo que nosotros vamos encontrar un texto de campo rock que nos dice que este esfuerzo sistémico entre todos los campos del conocimiento es muy necesario y es visto como un componente del paradigma emergente que va surgiendo ahí que tiene como representantes cientistas investigadores filósofos artistas escritores e intelectuales de varios campos no incluyó los religiosos pero no hay ningún problema por definición porque se va a considerar la religión tradicional tiene muy poco para ofrecer mismo pero vamos allá por definición el pensamiento sistémico incluye la interdisciplinaridad y agregó también la metadisciplinaridad y esta sería entonces la integración de todas las disciplinaridades dentro de este de busca de este paradigma que podemos llamar conciencial esto es un científico quien está escribiendo el paradigma conciencial vea es evidente que un nuevo paradigma se hace necesario sin descartar los anteriores que seguirán válidos pero es necesaria mucha cautela científica aunque sea una cautela ortodoxa como punto de partida para las herramientas que nosotros tenemos entre manos esto es lo que Allan Kardec nos propuso en 1860 cuando después de haber preparado el cuerpo filosófico del espiritismo y haber lanzado el libro de los médiums la base científica del espiritismo él nos va a proponer en el evangelio según el espiritismo y desarrollar en varios textos en la revista espírita la propuesta de la unión de la ciencia con la religión pongamos atención Allan Kardec no estaba hablando de la unión de los dogmas religiosos con los dogmas científicos porque en este campo va a haber pelea interminable todos nosotros peleamos por los dogmas está proponiendo la real unión de trabajo entre hombres que tienen una visión espiritual y hombres que se dedican a entender el campo de la materia que puede ser iluminada por el conocimiento espiritual que es anterior y trascenderá el conocimiento humano porque somos espíritus conforme ya sabemos la alta tecnología por lo tanto ha creado muchos conceptos importantes pero como será la realidad espiritual como es ella como sabremos eso si no leemos lo que nos traen los espíritus superiores si no aceptamos el hecho de que seguimos viviendo y si seguimos viviendo eso tiene consecuencias porque no somos un mito un humo que queda por ahí como si fuéramos fantasmas la espiritualidad nos describe sociedades organizadas del otro lado y que el mundo espiritual organizado es más perfeccionado que la tierra porque aquí donde estamos es un ambiente que podemos considerar purgatorial en un lenguaje católico o umbralino en un lenguaje espírita aún estamos contingenciados en un campo en que el mal se cierra en sí mismo y el mal no puede avanzar para perturbar los buenos los buenos vienen y adentran el campo del mal para actuar para mejorar pero el mal no consigue alcanzar los buenos es por esto que cuando el mal nos alcanza cuidado hemos abierto el campo permitimos no hay nada de equivocado en esto nosotros es que tenemos que hacer el cambio para elevar dice Allan Kardec que estás insatisfecho con la tierra no es como te gustaría trabaja para que mejore la tierra o entonces perfecciónate y podrás ir para otro mundo superior pero muchos al llegar a este momento espero yo podrán hacer como Becerra de Menezes que según las informaciones después de la última encarnación se convierte en un espíritu completista y ya no tenía más necesidad de reencarnar en la tierra y vino María aquella que dicen equivocadamente madre de Dios pero que fue la madre de Jesús podemos poner así canal de manifestación del Cristo en la tierra entonces María que es un espíritu superior ya era en los tiempos de Jesús ella que atiende muy especialmente los sufrientes de la tierra y más específicamente los suicidas invitó a Becerra de Menezes a irse para planos superiores porque ya tiene condiciones para eso y él entonces humilde le dijo si me perdona señora me gustaría hacer un pedido que yo me pudiera quedar aquí en la tierra mientras hubiera una lágrima para secar y nosotros muchas veces deseamos aquello que ni sabemos lo que es un espíritu inferior cuando adentra nuestro hogar tiene vergüenza de sí mismo porque se mira y sabe cómo está hay que adentrar por ahí despacito hasta adaptarse así que las realidades son estas el mal se contingencia a sí mismo y el bien puede estar como rayos de sol en cualquier parte entonces nosotros vamos a ver que va a haber avanzos en el campo científico sí más de lo que ya encontramos hasta ahora pero esto todo tiene que ser regulado además va a haber pérdida de trabajos porque hoy van avanzando ya se dice que dentro de 20 años no habrá más coches como nosotros conocemos vamos utilizar un aparato que ya no será más inmóvil será otra cosa y ahí simplemente pensamos y este aparatito entra en comunicación con una empresa que envía un auto guiado por una inteligencia artificial para en nuestra puerta y nosotros vamos para donde querramos el ambiente de trabajo para donde sea trabajando mientras tanto porque no tenemos que preocuparnos con el camino tendremos más tiempo libre para hacer qué y ahí vamos a entender lo que está ocurriendo hoy el tiempo libre la ociosidad es como la mente vacía es campo o es casa del diablo ya dice un dicho antiguo la mente vacía genera no las esquizofrenias como se dice así que vamos ocupar nuestra mente con otras cosas porque la subsistencia no será dada en nuestro hogar todos tienen alimento y tienen ropa y tienen donde vivir no necesitan trabajar para eso entonces ¿para qué trabajan? para cumplir su función universal de hijos de Dios ser solidarios para con sus semejantes estamos invitados a esto no nos preocupemos con los avances en el campo de la medicina cirurgias hechas por robots siempre va a haber necesidad de alguien que entienda el proceso pero los que estén liberados de estos trabajos más mecánicos estarán liberados para los trabajos más intelectuales o el trabajo que no se puede entregar a una máquina de ir a dar atención a su hermano cuánta gente en soledad yo voy a encaminar para el cierre con este ejemplo que el espiritismo nos da para comentar rápidamente que es lo que el espiritismo nos ofrece en estos tiempos de la nueva realidad ¿no? aquí tenemos esta nueva realidad una señora por cuestiones varias de la vida llegó a una situación en que tuvo una separación con el marido no tenía hijos o los hijos ya estaban adultos el hecho es que ella pasó a vivir una soledad horrorosa terrible y sentía mucho la ausencia del compañero y vivía y vive probablemente aún en un departamento muy cerca de la Federación Espírita Brasileña más o menos unos mil metros pero ella nunca había ido a la Federación Espírita Brasileña pero decidió ir porque escuchó a alguien hablar y tal y fue ahí empezó a escuchar las charlas después con el tiempo conociendo a la gente supo que había grupos de estudio y ella empezó a frecuentar los grupos de estudio el ESDE después fue estudiar otras obras fue estudiando pasado un tiempo una de las personas que ella conoció ahí le preguntó ¿sabías que hay un hogar de ancianos aquí a pocos metros de la Federación Espírita Brasileña? ella dijo no no sabía como no sabía que existía la Federación por mucho tiempo después la descubrí aquí tan cerquita de mi casa también no sabía de esta institución y la otra dijo si hay yo voy ahí siempre ella dijo ¿puedo ir contigo? ella dijo sí lógico ¿cómo no? y combinaron un día entonces resultado el depoimiento de ella se cierra así hoy yo no tengo más soledad cuando estoy en mi casa en mi departamento que empiezo a sentir soledad yo bajo no agarro el coche yo voy caminando al revés directo para entrar en la Federación hago una desviación y voy entonces en aquella institución sigo yendo a la Federación para los estudios estoy integrado pero cuando siento la soledad yo voy para el hogar de ancianos hice amistad con ellos tengo varios amigos ahí les encanta cuando voy hablamos charlamos ellos hacen fiestas yo voy para bailar con ellos y estoy ya ganando la confianza de la institución para poder sacar uno otro para llevarle a pasear un poco por la ciudad porque nadie hace eso con ellos a veces y el hecho es que soledad ya no tengo más que nos dijo Juana de Ángeles que solo somos solitarios cuando no somos solidarios entonces el espiritismo delante de esta nueva realidad viene presentarnos los tiempos de la conciencia despierta nunca se ha sentido tanto la necesidad del bien ya hace 160 años que el espiritismo rescata la pureza primitiva del evangelio de Jesús pero depende de nosotros para concretarse en la sociedad porque somos nosotros los que vamos a hacer eso amor y caridad son factores de equilibrio y seguridad personal y de la sociedad Allan Kardec lo deja muy claro en el libro de los espíritus en las lecciones del evangelio según el espiritismo somos todos hijos del mismo dios hay alguna novedad en esto en el siglo 21 pero la novedad es que necesitamos vivir como está siendo puesto nada diferente de esto la supervivencia y la comunicabilidad de los espíritus tiene que hacerse algo natural es natural pero que la gente lo vea como natural no hay una persona que no haya vivido una experiencia o que no tenga alguien de su familia o un conocido que no haya vivido la experiencia pero se evita de tratar el tema como si fuera un tabú los espiritistas tenemos vergüenza como hemos dicho hay un cuerpo espiritual esto es revolucionario revoluciona la propia evolución por selección natural de Darwin porque en aquel entonces cuando Darwin fue publicar su teoría la presentó para Wallace y Wallace tenía una otra teoría que si había la evolución por selección natural pero presidida por un principio que no era material este es el principio espiritual del espiritismo que con el tiempo genera un cuerpo que más tarde va a ser conocido como cuerpo espiritual como perispíritu donde se registra todo lo que pasa en nuestra evolución así como el planeta registra todo lo que le ocurre y puede ser leído conforme encontramos en la serie de libros de Ivonne Pereira que recomendamos a la lectura el caballero de Numié en las vorajes del pecado y el drama de la Bretaña vamos ver entonces que nosotros tenemos una única vida de hecho pero diversas existencias varias reencarnaciones a largo de tiempo ¿para qué? para evolucionar que somos responsables por nosotros mismos porque tenemos libre abedrío las leyes morales que son la regla del bien vivir entre nosotros la moral cristiana que Allan Kardec destacó en la Génesis ítem 56 luego el principio de la obra donde él va a poner de la primera parte donde él va a poner que la moral que los espíritus enseñan es la de Cristo porque no hay otra mejor que esta sin discriminación ninguna comprendiendo que Jesús es el gobernador del planeta que él envió a Zoroastro que él envió a Buda que él envió a Mahoma que él envió a Napoleón que él envía a los gobernantes que cumple o no a depender de su libre albedrío el nuevo paradigma entonces es la conciencia que lleva a la madurez espiritual a la responsabilidad a la integración en la realidad espiritual ya a partir de la existencia presente es el rescate en su pureza primitiva del evangelio de Jesús para que podamos vivir esta nueva era anunciada por la espiritualidad el día 18 de abril de 2010 estábamos en un congreso en Brasilia más de unas 20 mil personas acompañando el congreso Divaldo Franco recibe un mensaje de Becerra de Meneses los espíritus los espíritus espíritas reunidos en estos días en esta región han sacado la conclusión de que la tierra a partir de ahora adentra el periodo de la regeneración aceptemos o no estamos en los primeros años de la regeneración y de trabajadores de la última hora que éramos estamos invitados por la ampliación de nuestra conciencia y por nuestro comprometimiento con la obra a convertirnos en trabajadores de la primera hora de la regeneración que Jesús el divino maestro en este siglo 21 nos dé la condición de ser efectivamente espiritistas conscientes de que el verdadero espiritista en la expresión de Kardec y el verdadero cristiano son la misma persona mucha paz y mucha luz para todos aplausos 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 de que